Día de la Madre, maravilloso día en que contemplamos un misterio, el misterio de la Madre, que es la protagonista en la obra de la creación, imagen y reflejo del mismo Dios. Madre, reflejo del amor de Dios. ¡Feliz Día de la Madre! Queridas Madres, ¡salve María! Hoy, en el Día de las Madres, en un momento para reflexionar sobre la importancia de la maternidad en la sociedad y en la vida cristiana. Para el Dr. Plinio Correa de Liubeira, nuestro inspirador, la maternidad es una vocación divina que debe ser valorada y protegida. La Madre es el centro de la familia y su amor y dedicación son fundamentales para la formación de los hijos. La maternidad también es un reflejo del amor de Dios por nosotros, ya que es a través del amor y cuidado de la Madre que los hijos aprenden sobre la providencia y el amor de Dios. Recordando las palabras del Dr. Plinio sobre la señora Doña Lucilia, su madre. Mi madre me enseñó a amar a nuestro Señor Jesucristo. Me enseñó a amar a la Santa Iglesia Católica. Yo recibí de ella, como algo que debe ser tomado profundamente en serio, la fe católica, apostólica y romana. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a Nuestra Señora. En un mundo donde la maternidad y la familia están siendo socavadas, es importante recordar el valor de la maternidad y defenderla. Debemos orar por nuestras madres, especialmente por aquellas que están luchando para criar a sus hijos en un ambiente hostil a la vida y a la familia. Que la Virgen María, nuestra Madre Senestial, nos ayude a entender la importancia de la maternidad y nos dé la fuerza para defender y proteger esta vocación divina. Que las madres sientan el amor y la gratitud de sus hijos en este día especial y en todos los días de su vida. Como católicos, reconocemos el papel vital que las madres tienen en la formación de nuestras familias y sociedad. Al igual que la Virgen María, que es nuestra Madre Celestial, las madres son llamadas a amar, proteger y guiar a sus hijos hacia la verdad y el amor de Dios. Es importante que en este día demos gracias a Dios por nuestras madres que tenemos en nuestras vidas y las bendigamos con nuestras oraciones y acciones de amor y servicio. También debemos recordar a las madres que han fallecido y orar por su descanso eterno. Que el amor maternal de la Virgen María nos inspire a honrar, respetar y amar a nuestras madres hoy y siempre. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Que Dios las bendiga y las cuide siempre! Y la bendición de Dios Todopoderoso, bajo la intercesión de Nuestra Señora, modelo perfectísimo de todas las madres, les acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Feliz Día de las Madres! Gracias por ver el video.